La Argentina helada, acá está el país frío. Sí, cómo te gusta, la Argentina helada, casi que lo estás disfrutando. No, porque nos vamos a ir a recorrer distintos lugares. Está nuestra querida compañera Carla Charandini en Bariloche. Ya ahí palpando prácticamente la nieve, menos 11 grados. No, eso es frío, pastor, no te queden más acá. Y mirá la sonrisa que tiene Carla. Sí, mirá, tiene un pedazo de nieve. Y Belén Bianchi, que ha tenido que recurrir también un gorro. Y mirá cómo tiene la nariz Belén. Colorada. Helada. Y nada, quedate Belén, que ahí voy con vos. Y empezamos por Carla, que tiene prioridad porque hay más frío ahí. Y además porque tiene un pedazo de nieve en la mano. Claro, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Buen día, acá estamos. Bueno, amanecimos con casi menos 12, 5 a las 9 de la mañana. Hoy, de sensación térmica, ahora, bueno, menos 9 grados. Nos estamos helando. Qué frío, ¿eh? Qué fresquito que hace. Y no te pusiste ni gorrito, Carla. Eso porque ya estás acostumbrada a ese frío. ¿Sabés qué no? Mirá, igual te cuento un dato. En el 2017 vivimos un menos 25, 8. Así que, bueno, capaz que sí. Capaz que es un veranito este, no sé. Y eso es todo nieve. O sea, ¿dónde estás vos, dónde es exactamente? Bueno, ahora estamos acá en uno de los cerros. Es el Cerro Oto, pero al principio del Cerro Oto. O sea, que ya igual la ciudad ha amanecido congelada. Los autos al salir a la mañana se complican porque, bueno, están todos los parabrisas helados. Y hoy sí se vive esto de tratar de rasquetear y de tener más precaución en las rutas, ¿no? Porque está todo congelado. A ver un poquitito si nos podemos mostrar. Sí, mostrános un poquito la nieve. Porque agarraba la nieve así sin problema, ¿eh? Te vemos como muy familiarizada. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Y si hacemos un muñeco. Claro. Yo les hago un muñeco, chicos. La próxima les hago el muñeco. La cara de pastor podés hacer. No te he cuadrado. Bueno, este es el... A ver si te... ¿Logran ver un poco la nieve que hay por acá? Sí, se ve. Y se ve, obviamente, esa postal. A ver. El fondo que tenemos, el perito moreno es... Este es el Cerro Oto. El Cerro Oto, muy bien. Ahí está. Un poco te muestro cómo está. Todo pleno, lleno de nieve. Muy lindo. Espera realmente una temporada. Una temporada esperamos que puedan venir todos a disfrutar, ¿eh? Seguro. Quedate ahí, Carla, con esa imagen hermosa del sur. Qué lindo, Bariloche. Nos vamos al centro del país con Belén Bianchi abrigadísima, ¿eh? Facu, Cata, muy buenos días. Bueno, no sé, Carla. Si Carla no tenía el gorro puesto, eso quiere decir que en Córdoba hace mucho más frío, ¿eh? Igual acá tenemos seis grados en este momento. ¿Y la ola polar que llegó el fin de semana, Facu? Belén, no te crees. Bueno, yo tengo el gorro puesto, Cata. Está muy bien. Mucho frío, Cata, y el fin de semana también porque nevó allí en el Cerro Champaquí. Seguramente habrán visto las imágenes ya donde se veía el manto blanco en todo el cerro. Por supuesto, bueno, estamos en el Cerro Champaquí a una altura mucho mayor que en la ciudad de Córdoba capital, en Villa Carlos Paso, localidades aledañas. Allí hay más de 3.000 metros de altura y ya el domingo a la madrugada se vio esa segunda nevada del año porque la primera fue el 17 de mayo. De todas formas, Cata, no se descarta que para lo que será junio y julio pueda llegar a nevar nuevamente como el año pasado en Villa Carlos Paz, en Córdoba, en Altagracia. Esa nevada que no sé si recordás, Facu, vos hace un año atrás justamente que estábamos en este lugar exactamente donde nos encontramos ahora. Y se veía todo tapado de nieve. Todo tapado de nieve. Ahora, en Córdoba el cielo está nubladito, en el sur no tanto, Carla, porque se ve ahí el sol, ¿no? No, acá está pleno sol, si bien hace mucho frío, pero hoy amaneció con un sol increíble acá en la ciudad. Bien, ahora, Belén, vos en qué punto exactamente de Córdoba estás que se ve tan lindo ahí desde la altura? Ahora estamos en Villa Carlos Paz, Cata, como vas a ver ahí al fondo se ve un poco la sierra, bueno, no se llega a ver, por supuesto, con tanta cercanía, ¿no? Pero sí se puede ver allí los cerros grandes, justamente los gigantes, el lago San Roque, la ciudad que está tapada hoy en esta neblina, podríamos decir, en cierta forma, nubladito y 6 grados. Se espera que para mañana incluso las temperaturas sean mucho más bajas, ¿eh? Claro, y Carla, ¿qué esperan para mañana en el sur? Porque menos 9 ahora, no me quiero imaginar en la madrugada, ¿no? Bueno, sí, se siguen esperando temperaturas aún así más bajas, incluso menos 6, bueno, manteniendo esto, pero ya al llegar el fin de semana, lo que tiraban los pronósticos últimos era que ese venía la nieve. Así que, bueno, a esperar. Ahora, con esas temperaturas que para los porteños son imposibles, ¿cómo se viste alguien que vive en Bariloche con menos 9 grados para estar protegido? Más o menos como vos, trabajando un rato al aire libre, ¿qué te pones? Muchas camisetas, medias térmicas. Bueno, en realidad, si bien es a lo que uno pueda, lo que en general uno usa es ropa más técnica, ¿no? Las capas, la primera capa, la segunda capa, la campera si uno puede de pluma, es lo ideal y al no haber tanta, si bien hay humedad, pero no haber tanta humedad como en Buenos Aires, quizás uno se acostumbra mucho más al frío, ¿no? Que es un frío un poquito más seco, como se dice habitualmente. Claro, menos 9 grados y tenés que salir de la cama calentita, hacer el móvil, el equipo de noticias. No es poca cosa, no es poca cosa. No, yo los quiero, chicos, la próxima les hago el muñeco acá. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Belén y en Córdoba se ve linda la mañana, pero nublada, eso es lo que a mí me preocupaba, porque siempre Sergio nos indica que para que pueda haber probabilidad de nevar tiene que haber nubosidad y bajas temperaturas, ¿no? Claro, el fin de semana Facu nos mostraba incluso el ícono ahí ya del clima que posiblemente podía llegar a lloviznar, a llover estos días y uno se levantó, viste, tempranito, a las 6 de la mañana corriste la ventana a ver si te encontrabas con esa nieve de hace un año atrás. Sin embargo, solamente nublado, ya no hay pronóstico de lluvias para aquellas personas que por ahí salieron con el paraguas, pero sí muy abrigados, ¿eh? Algunos le llaman corderito, otros peluchitos, pero lo ideal es esto, mirá Facu. Estas campiras que son bien abrigadas, incluso, fijate acá las botas también, todo tiene que ser corderito, peluchito, como quieras llamarlo, incluso si tenés las pantumedias, esas que van hasta acá arriba, también, sale todo. ¿Qué es la pantumedia? Y por supuesto, bueno, el gorrita. Ahí me perdí, Belén, ¿qué es la pantumedia? La pantumedia. Es una media larga, una media clásica, pero está cubierta por este corderito, ¿ves? ¿Qué ves ahí en cámara? Sí, me encanta. Bueno, entonces una media mucho más gruesa, claro. Porque ahí, bueno, tenés que usar una bota un poquito más ancha, ¿no? Con el frío todo viene bien, guantes, gorros, no, pantumedia no, tengo como unos, iba a decir calzoncillos de invierno, pero lo digo. Sí, sí, calzoncillos de invierno. No los tengo puestos ahora igual, porque tampoco exageremos acá en Capital, porque no hace tanto frío. Y lo que es importante con el frío, con el frío, es la alimentación. Ah, sí. Por ejemplo, una sopita de cebolla, por ejemplo, un poco de chocolate en una merienda, chocolate caliente. Muy bien. ¿Está bien, Carla? ¿Está bien o no? Muy bien, sos de los míos, sí, sí. Chocolate caliente de una. Bien. Muy bien. Bueno, yo creo que tanto Belén como Carla se merecen ir a tomar algo calentito, que están ahí, para después volver a salir en las buenas noticias. Claro que sí. Gracias a las dos, chicas. Y allá volvemos con ustedes para seguir recorriendo el país y viendo que tiene más frío que nosotros. Sí, seguro. Gracias a ustedes, chicos. Hay gente que tiene más frío que nosotros, porteños. Y esto es lo bueno, Cata, de recorrer el país y tener cámaras en todos lados. Para comprobar que somos qué cosas. Por supuesto, y acompañar a la gente, porque A24 se ve en toda la República Argentina.